que es un asunto distinto. Presidente Santos tiene un enfoque, va a enseñar una política distinta a Presidente Uribe. Hay mayor énfasis sobre diplomacia, hay mayor énfasis sobre cómo manejar esa situación complicada que entre Colombia y Venezuela. Nadie tiene ilusiones que se van a resolver los temas, los problemas, que son profundos y son de fondo, pero se puede manejarlo mejor y me parece que el gesto que está dando el martes para la reunión entre ambos es muy positivo para ver si se puede construir mecanismos institucionales y mayores esfuerzos diplomáticos por lo menos para bajar tensiones y evitar que esta situación salga de la mano. Eso es un asunto, pero el otro tema es el tema de Venezuela en sí, que es un tema que hay que poner en la agenda regional y hemisférica, me parece. Hablaremos en profundidad de eso más adelante y para finalizar, Adam Isaacson, queremos escuchar tu comentario, luego escucharemos lo que dijo hoy el presidente Hugo Chávez. A él tampoco se lo escuchó en este documental sobre estos grupos armados, pero primero tu opinión, ¿qué te pareció este documental? Bueno, es cierto, el embajador en España tuvo razón, el hecho es que sí, no se entrevistó a ningún miembro del oficialismo chavista, pero de todos modos es un documental aterrador, muestra una Venezuela que puede ser una especie de bomba de tiempo. Hay una extrema ideologización de una parte y de la otra parte un desgobierno, un descontrol muy fuerte, que se evidencia no solamente en la alta tasa de homicidios, pero también en la situación de la frontera donde hay varios grupos armados peleando entre sí. Y de hecho, este punto de descontrol o de desgobierno casi exonera a Venezuela de las acusaciones de Colombia de que están alentando como política oficial la presencia de guerrilla colombiana. De hecho, si ni siquiera pueden controlar varios barrios de Caracas, puede decir que Venezuela tampoco puede controlar su propia frontera. Precisamente, también hablaremos de eso más adelante. Si este documental fue una prueba suficiente para ustedes que sí, efectivamente, como lo denunció Colombia, hay guerrilla dentro del territorio venezolano. Pero quiero ahora lo que les prometía, lo que decía hoy el presidente Hugo Chávez, también quiero agregar que él, Chávez amonestó a estos grupos violentos 23 de enero que veíamos en este documental, pero él dijo que la guerrilla colombiana no tiene futuro por las vías de las armas. Agregó que se han convertido en una excusa del imperio, por supuesto se refiere a Estados Unidos, para intervenir en Colombia y amenazar desde allí a Venezuela. Añadeó Chávez, para nosotros la guerrilla colombiana es también un problema. Yo ni he aprobado, ni apruebo, ni aprobaré presencia alguna de fuerzas guerrilleras. Este territorio es soberano, insistió el presidente Hugo Chávez. ¿Cuál es su reacción a estas palabras? Puede ser que el presidente Chávez no sepa que si hay guerrilla, como decía este soldado, este militar que hablaba con uno de los periodistas de Cuatro, les dejo que preparen esa respuesta, cuando regresamos analizamos ese tema. Seguida volvemos, hacemos una muy breve pausa. De esta manera el militar en este informe de Cuatro admitía que saben de 12 campamentos de FBL, tres de la FARC en territorio venezolano, y se pregunta algo realmente interesante. Si el ejército venezolano es débil y no puede combatirlos, o está siendo la vista gorda a esta situación, que es noticia en estos últimos días por estas fricciones, luego de esta denuncia que hizo Colombia hacia la OEA. Regreso con ustedes, precisamente el documental que acabamos de ver. Es una prueba suficiente, por lo que decía este oficial en Cámara, de que el gobierno venezolano sí sabe de la presencia de estos grupos guerrilleros en su territorio. Andrés, empezamos contigo nuevamente. Carlos, si cualquiera de nosotros fuera un marciano que llegó hoy a la Tierra y ve este documental, diría, bueno, caramba, quizás es una cuestión de que la frontera está desguarencida, de que el ejército venezolano no tiene fuerza, pero no nacimos hoy. O sea, esto tiene una historia. Hace apenas dos años, en 2008, recordarás que el ejército colombiano invadió un campo de la FARC en Ecuador. Encontraron las computadoras del máximo guerrillero del momento, en ese entonces Raúl Reyes. Encontraron 37.000 archivos de computadoras, en las cuales se decía, entre otras cosas, que la FARC tenían un cuartel central en Fuerte Tiuna, que era el comando, es el comando del ejército de las Fuerzas Armadas de Venezuela, en Caracas. Decían que la FARC le habían dado a Chávez 105.000 dólares cuando salió de la cárcel, después de su intento de golpe en 1992. O sea, hay numerosas evidencias. Y esto no fue un funcionario de Interpol que certificó estos archivos. Fue la central de Interpol en Lyon, en Francia, con cientos de peritos, con el Departamento de Policía de Singapur y el Departamento de Policía de Australia. Imagínate, gente que probablemente ni sabe o ni sabía antes dónde quedaba la selva colombiana o venezolana, que hicieron un peritaje y dictaminaron que esos archivos de computadora eran auténticos. De manera, Carlos, que si no hubiera una historia detrás, uno podría decir, bueno, quizás el ejército venezolano no tenía la capacidad de hacer frente a esta situación. Pero la historia demuestra que hay una historia de vínculos muy, pero muy cercanos entre el presidente Chávez y la FARC. Si hoy, hoy, esta noche, esos vínculos están sólidos, no sabemos. Pero que hasta hace muy poco lo estaban y que muy probablemente todavía lo estén, es bastante probable. Al que le costó caro el decir algo parecido a lo que tú estás diciendo, Andrés, es Larry Palmer. Hoy, el presidente Chávez afirmó de que Palmer rompió con todas las reglas de la diplomacia al emitir opinión en el Congreso de los Estados Unidos sobre las Fuerzas Armadas de Venezuela. Decían que la moral es débil, algo que parecía en este documental. Y también decía que es muy probable de que sepan de estas, presencia de estas fuerzas. La pregunta que le hago ahora a Carlos Alberto Montaner es por qué el presidente, aparentemente, por esta información que tenemos de Estados Unidos, este documental, denuncias de Colombia, por qué el presidente Chávez sigue insistiendo de que ellos no saben de la presencia de estas fuerzas guerrilleras. Bueno, Carlos, él ha dicho eso y ha dicho lo contrario. Chávez es una persona que se contradice con mucha frecuencia. Yo recuerdo hace un tiempo cuando él pedía que se aceptara la legitimidad de la lucha armada de la FARC y decía que el territorio que la FARC controlaba era para él la frontera legítima de Colombia. Es decir, por supuesto que ha sido un aliado y un cómplice. Como dice Andrés, si no lo es hoy o si lo es con mayor debilidad no lo sabemos, pero hasta hace muy poco sí lo era. La idea de que el ejército no puede combatirlo es una idea absurda. Cuando las guerrillas fueron muy fuertes y el ejército era muy débil en la década de los 60, ese ejército que entonces tenía un poder de fuego infinitamente menor que el que tiene hoy en día fue capaz de acabar con aquellos grupos guerrilleros que existían, que tenían todo el apoyo de Cuba, por cierto. ¿Cómo no van a poder, cómo hoy no van a poder erradicar esos grupos si se lo proponen? Por supuesto que sí. Y hay dentro del ejército muchísimos oficiales que estarían dispuestos a hacerle ese servicio a Venezuela. Pero hay una voluntad política de darles parada y fonda a los guerrilleros de la FARC, de convertir en un santuario esa frontera. Y mientras eso no termine, Colombia pues tampoco podrá erradicar a los grupos guerrilleros que hay en el país, porque si tienen un sitio al cual replegarse y en el cual fortalecerse y volver de nuevo al combate, pues le será muy difícil al gobierno colombiano eliminarlos. Pero eventualmente es posible que la eficacia del ejército colombiano y las presiones internas y las presiones internacionales sobre Venezuela, haga que todo esto haga que Venezuela modifique su posición con relación a estos grupos guerrilleros. A propósito de estas nuevas relaciones que pueden surgir ahora con este flamante gobierno en Colombia, le pregunto a Michael Schifter que él regresó de la toma de posesión, precisamente estuvo ayer en Colombia. Se van a reunir ahora este próximo martes ambos presidentes. Colombia es una denuncia muy seria ante la OEA, presentó documentos, un gran número de documentos, presentó videos, Venezuela se ofendió ante esos documentos, rompió relaciones, ahora se reúnen nuevamente. Pero ¿qué va a pasar con esas pruebas que presentó Colombia? ¿Santos va a presionar a Venezuela para que se haga algo? Mire, yo creo que obviamente la presentación que se hizo en la OEA fue durante el gobierno, al final del gobierno del presidente Uribe, el gobierno saliente. El presidente Santos está tomando control, ya tomó control. Hay que recordar que todavía ya entregó los archivos que mencionó Andrés, de la computadora de Raúl Reyes a Rafael Correa, ayer, el presidente de Ecuador. Es otra manera de tratar de ver si se puede bajar las tensiones, ganar más confianza entre ambos países porque no ha sido el interés de Colombia. Entonces, creo que la información está ahí. Nadie sabe mejor la presencia o no presencia de la FARC en Venezuela que Juan Manuel Santos. Él fue ministro de Defensa bajo Uribe, tiene acceso a toda la información. Él sabe exactamente cuál es la situación. La pregunta es cómo tratar, cómo tratar de mejorar la relación o trabajar ese tema. Yo creo que va a tener una política de dos carriles. Por un lado, mejorar la inteligencia, mejorar toda la información, lo que está pasando en la FARC. Va a tener una política firme, pero al mismo tiempo va a tratar de crear mecanismos de mayor confianza y de mayor cooperación entre ambos países a ver si se puede lograr una cooperación, lo que no existe obviamente hoy entre Colombia y Venezuela. Pero, Michael, no significa esto que me está diciendo Borrón y Cuenta Nueva. Por más que haya sido durante el gobierno de Uribe estas denuncias, Uribe antes de dejar la presidencia elevó esta denuncia a un tribunal internacional en la Haya, pero no está más Uribe en la presidencia, está Santos ahora. Pero no borró ni Cuenta Nueva. Sí, yo creo que él va a enseñar otra política. Lo que me llamó la atención estando en Colombia y conversando con gente del equipo del presidente Santos es que es una gran diferencia entre la política de Santos y presidente Uribe. Son dos cosas distintas. A pesar de que Santos fue ministro de Defensa, es un enfoque más institucional, más diplomático. La canciller nueva de Colombia fue embajadora en Venezuela. Tiene mucha confianza tanto con el gobierno de Chávez como la oposición venezolana. Es otro tipo de cosas. Nadie sabe si va a funcionar. Nadie tiene ilusiones, nadie es ingenuo. Pero por lo menos vale la pena intentar otro enfoque, otro tipo de diplomacia, a ver si puede rendir mayores frutos. Ayer llevamos en vivo, ahí lo vemos al canciller venezolano que estuvo presente durante la toma de posesión, cuando decía Santos, en mi diccionario no está la palabra guerra. Y algo que me llamó la atención de Maduro, él decía que la reacción de la gente era muy positiva, que le decía, queremos a Venezuela, no queremos una guerra. Ahora, ¿usted siente cuando tuvo oportunidad de hablar con los colombianos que está ese sentimiento de apoyo, lo que decía el canciller, que hay un cariño muy fuerte hacia el pueblo venezolano? Sí, yo creo que hay una actitud distinta en este momento entre los colombianos por varios motivos. Yo creo que el motivo económico tampoco es menor. Ha bajado mucho el comercio. Pero si Colombia va a... El presidente Santos habló de prosperidad democrática. Para eso necesita incrementar el comercio con Venezuela. Es muy importante, su socio comercial es muy importante. Entonces, hay una actitud de ver que se puede avanzar en ese tema, pero sin tener ilusiones. Yo no creo que le van a convencer a Chávez para controlar las FARC. Hay simpatía ideológica. Yo creo que todo el mundo sabe esto. Pero la pregunta es cómo se puede trabajar ese tema un poco mejor para tener un enfoque más preventivo, para que esta situación no salga a las manos. Les pido que se queden con nosotros. Adam Isaacson, yo voy a ser el próximo para analizar este tema. Tenemos que hacer una pausa, pero brevemente les quiero agradecer a ustedes por estar escribiendo un gran número de comentarios increíbles. La participación de ustedes es la realidad de Venezuela, nos dice Mosó. El grupo periodístico tuvo realmente valor, dice otra palabra. Por eso les pido que sean educados, por favor. Los admiro, excelente, gracias. También tenemos comentarios en contra. No están a favor de lo que están leyendo. Yo estoy leyendo lo de Twitter. Ahí estamos viendo también lo de Facebook. Un gran número de comentarios que muestren la realidad, dice Gabriel. Dualmente, opiniones distintas. Vale la pena, pueden observarlas. Es parte de este informe. Nos gustaría que sigan opinando y pueden escuchar lo que dicen los otros. Y debatir, les repito, de una manera civilizada. Tratemos de evitar los insultos porque no los podemos sacar al aire. Enseguida regresamos con más de este análisis, de este documental que acabamos de ver aquí en CNN en España. Los espero.